Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Yo por aquí un poquito afónica, pero bueno, con ilusión, con ganas y nada, cansada. Yo siempre estoy cansada. Como dice Mara Aurora, ¿tú cuándo estás? ¿Qué no estás cansada? Pues yo me paso la vida cansada. No sé si ya es por mi patología de hipertiroidismo o porque soy puro nervio o porque en definitiva no paro desde que me levanto. Ya sabéis, ahora mismo estoy trabajando de profe en un cole español aquí en la capital de Marruecos, en Rabat. Llevo ahora mismo, esta es mi segunda semana y segunda semana superada y bien. Estoy súper contenta y os lo voy a decir, estoy orgullosa de mí misma porque yo pensaba que no iba, que no iba a aguantar, que me iba a cansar, que bueno, que me iba a poder la situación. Como visteis al principio, mis comienzos han sido súper súper duros. Ha sido muy difícil, entre comillas, adaptarme. Ahora todavía no estoy adaptada 100%, pero ya sí me voy haciendo con la rutina de trabajo, con el cole, voy conociendo a los niños, los niños me conocen a mí. Es que imaginaros de un día a otro estos niños que te vean en clase. Es muy diferente. No te conocen, ellos están acostumbrados a su profesora anterior. Entonces, bueno, son cambios no sólo para mí, sino para ellos. Y para mi hijo, por supuesto, eso ya es lo primero. No hace falta ni decirlo. Ellos están en el primer plano y ya después vienen los demás. Los llamo todos los días por videollamadas. De hecho, ya acabo de hablar con ellos por WhatsApp. Menos más que tenemos las benditas videollamadas. Y con eso la verdad que no te sientes tan mal ni... Bueno, echarlo lo echo de menos, lógicamente, porque no es lo mismo tenerlos al lado mío, que es que yo estaba pegada con ellos. Como les digo a Emel, estamos pegados con pegamento. No sé cómo me escucharéis, porque conforme voy hablando, la voz se me va poniendo a peor y me cuesta muchísimo trabajo hablar. De hecho, aquí me ven un montón en el pecho. No es corona. Es afonía, pero afonía está chungas. Ya no sé ni qué tomarme. Fui a la farmacia la semana pasada y me dieron unas pastillas, pero la verdad no me hacen nada. No se me quita. Este fin de semana anterior he descansado la voz. Habéis hablado, pero no es todo el día lo que estás todo el día dando clases y no he degastado tanto. Me imagino que este fin de semana ya estamos hoy a miércoles. No me queda el jueves y el viernes, o sea, nada. Y en un paso estoy por fin en mi casa con mis niños, que estoy deseando, de verdad os lo digo, estoy deseando verlos. ¿Qué os voy a decir? Son mis niños y mis bebés, como les digo yo, y se echan de menos. ¿Y qué estoy haciendo? Pues bueno, he terminado de comer, he recogido la cocina, he fregado los platos, le he dado por encima la hornilla, que no está más sucia la verdad, pero digo, bueno, le quito lo que hay, porque como vayas dejando las cosas se te van amontonando. Y ahora mi vida, como ha cambiado tanto, de verme a mí allí entre tu baño y me veis en mis vídeos siempre, con mi fregona en la mano, con mi aspiradora y todo el día limpiando, que me lo decía, y Aurora, para ya de limpiar. Pues ¿sabes lo que le ha pasado a Aurora? Que ahora Aurora no tiene ganas de limpiar. He acabado tan harta, he acabado tan cansada de limpiar, que ahora no me apetece. A ver, fuera de broma, estoy todo el día trabajando por la mañana. Me levanto a las 7 menos 10, que tampoco es tan temprano, sé que hay personas que se levantan muchísimo antes, pero bueno, es temprano. Llevo dos semanas, no me he hecho todavía ninguna siesta, nada, o sea, hasta las 11 y pico que me duermo, no vuelvo a dormir en todo el día. Me tumbo y tal, y hago cosas en el ordenador del cole, pero no me llego a dormir. Salgo casi todas las tardes, ya sea a pasear, a comprar, a dar una vueltecita, porque la casa, como te quedas aquí, es mortal. Prefiero salir y hacer las cosas ya de tarde y noche. Estoy cocinando ahora mismo para dos días. Me hice pollo y salsa el otro día, y he comido ayer y he comido hoy. Ya de cara a mañana, que jueves me haré pasta, y punto y pelota, porque el viernes yo cojo carretera y me voy para mi Tetuán, que le echo mucho, mucho de menos. ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¿Qué iba a echar yo de menos Tetuán? Pues sí, la echo muchísimo de menos. Estoy acostumbrada, allí tengo mi vida. Pues lo mismo que me pasaba años atrás cuando empecé a vivir en Tetuán. Todo se me hacía un mundo, lloraba por todo, echaba de menos mis padres, mi casa, mi cama, mi Granada. Ahora, pues me pasa lo mismo, pero con Tetuán. No es que no me acuerde de Granada, que me acuerdo muchísimo, pero ya es como que cuando dejas de vivir en una ciudad durante mucho tiempo, como que ya es que te vas... No sé cómo explicarlo. Por eso es que te haces a tu nueva ciudad. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo ya me he hecho a Tetuán, mi corazón ahora mismo está allí, mis niños, mi marido, todos están allí. Mi casa, que ya habíais visto lo bonita que se me estaba quedando mi cocina, que la tenía por fin en condiciones, estaba súper contenta yo con ella. Y sin buscarlo, sin comerlo ni beberlo, como decimos, ¡Bum! Me vino la llamada desde Rabat. Oye, vente a trabajar aquí. Y aquí me tenéis. Aquí estoy trabajando y bueno. La verdad que estoy un poquito mal. Disculpadme, en el sentido que me siento un poco culpable. Porque últimamente no estoy grabando nada para el canal. Es decir, de salir, de grabar los sitios, los zocos, no sé. Pero es que no me puedo exigir más de la cuenta. Trabajo bastante. Llego a casa prácticamente a las 3, incluso a 3 y cuarto, porque voy con tranquilidad. A veces me paro pues para comprar pan, para comprar fruta. Entonces llego tarde a casa. Mientras que como, recojo y demás. Además, a lo tonto son las 4 y pico. Aún no conozco la ciudad. No conozco los sitios. Tengo varias cosas en mente. Al no tener coche también estoy más limitada. Pero bueno. A la suya, suya. Iré grabando más cositas de las calles. Que de ahí un poquito Rabat. Y no solo verme a mí, mi careto y la casa. Que de ahí un poquito de vidita. Nada, me habéis pillado que estaba limpiando. Ahora sí estoy limpiando. Que encontré. Ahora no soy una guapa. Estoy por aquí limpiando. Que voy a compartir piso. Hoy viene una compañera de piso. Por fin, no voy a estar sola. Por un lado lo veo muy bien. Pero por otro lado la verdad que estoy un poco dando la vuelta. Porque como estoy acostumbrada a estar sola. Ahora mismo estoy acostumbrada. Pues digo, jo, ahora no sé. A lo mejor no nos vamos a adaptar ni ella conmigo ni yo con ella. No lo sé. Entonces, ella aparte de secundaria tiene horarios diferentes a los míos. Entra 15 minutos antes que yo. Y sale una hora más tarde que yo. Una hora y cuarto. Y los de secundaria salen aquí a las 13 y cuarto. Tienen más carga lectiva. Aunque ya no lo sé. Porque bueno, como solamente da una asignatura. No lo sé cómo va a tener el horario. Pero bueno. Es que ir acostumbrándose. No puedo hablar más. De verdad lo juro. Nada. Luego iré contando cositas. Que estoy limpiando. Que ya os digo que viene mi compañera de piso. Y igual que la habitación esta. Que estáis viendo aquí que es la que va a estar ella. A ver si hago un host tour en cuanto os deje la casa un poquito. En condiciones. Y os cuento. Y por aquí me estáis viendo. Me habéis pillado poniéndome los calcetines. Me voy para abajo. Son ya las 6 y media. Y bueno. He aprovechado la tarde bastante bien. Como os dije. Me puse a limpiar un poquito. A dejar la casa mejor. O en calle. La verdad que estuve limpiando el salón. Que es súper grande. A ver si ahora cuando venga. A ver si puedo meterme esto. O hago un host tour de la casa. Que sé que os gusta mucho. A mí la verdad que me encanta ver los host tours de otras youtubers. Me encanta. Me encanta cotillear como son las otras casas. Y por qué no. Muchas veces al ver la estructura de otras casas. Pues cogemos ideas para nuestras casas. ¿Sí o no? Y nada. He cogido. He tirado la basura. La tengo aquí la basura para tirar. Que tenemos en el bloque. La verdad un poco guarro eso. Ahí abajo en el portal. Como una puertecita. Y ahí se tira toda la basura. Yo ya me quedé un poco pillada. Porque yo pensaba que estaba en contenedores. Y no, no, no. Tú abres la puerta y las viejas hay. Y aquí hay conserje. Hay dos creo. Y se van turnando. Pues el conserje me imagino que cogerá las bolsas. Y las tirará al contenedor. Pero lo suyo sería eso. Que hubiera un contenedor grande. Y hay toda la comunidad de vecinos pues tirando la basura. Es un bloque bastante grande. Creo que tiene cinco plantas. Y en cada planta hay bastantes, bastantes viviendas. Y vamos, se ve bastante trasiego de gente. Luego tenemos otro bloque al lado. Es como una urbanización por así decirlo. Hay dos bloques. Y en general es un bloque tranquilo. Al principio me llevé mala espina. Porque había ruido de estudiantes y demás. Pero la verdad que ya se ha calma la cosa. Y ya no se ha vuelto a oír ruido. Y bueno, el bloque por así decirlo. Un poco de películas de terror. No tiene mucha iluminación. Y tú sales y da un poco de susto de impresión. Pero la verdad que bueno. Yo entro y salgo y nunca he tenido ningún problema. Entonces nada. Me iba a la calle. A comprar carne picada para mañana. Y me ha llamado. Aquí estoy. Y me ha llamado la profe de abajo. Porque me ha dicho. Mira, lo mejor cambia la cerradura de tu casa. Porque como este piso han vivido muchísimas personas. Vaya, como que hayan hecho una copia de la llave. O lo que sea. Y les dé por abrir la puerta. Y más vale prevenir que curar. Dice, nunca ha pasado nada. Pero ya sabéis que nunca, nunca se sabe. Y me ha dicho. Estoy abajo en mi coche. Vente. Y cambiamos la cerradura. Y la verdad que sí. Mejor cambiarla. Vale 5 euros me ha dicho, creo. Mejor cambiarla. Y tener yo copia de llaves nuevas. Y como viene la otra compañera. Pues tener una llave cada una. Porque ahora mismo solamente tengo una copia. Y nada. Me voy para abajo. Y creo que me voy a pasar por la farmacia. A ver si me dan algo más fuerte. Porque es que de verdad. Me queda un mañana jueves. Y el viernes por dar clase. Y es que conforme van pasando la hora. Lo paso verdaderamente mal. Y nada. Acompañarme. Ok. ¿Qué es esto? Este es el pano. Este es el pano. ¿Qué es esto? Este es 60. Este es 40. Este es 60 y este es 40. ¿Qué es esto? ¿Era otra? ¿Qué es eso? ¿Crees que la pano? Este es el pano y este es el pano. Este es 60 y este es 40. ¿Y si te han hecho el pano? No. ¿Es el pano? 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 Y bueno, pues la verdad que encontramos al portero del edificio. Que eso no lo he dicho. Pero bueno, el edificio tiene vigilancia durante 24 horas. Por varios porteros se van turnando lógicamente. Y la verdad que bueno, te hace estar un poco más tranquila, con más seguridad. Y nada. La profesora me comentó si quería dar un paseo por la Medina rápidamente. Ya que bueno, la tarde aún era larga. Teníamos las dos cosas que hacer. Ella aparte es mamá, tiene sus niños, tiene su casa. En fin, ya sabéis lo que eso conlleva. Aparte del trabajo que ella tiene en el cole. La profesora me quedó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De hecho, me ha llamado, ya os he dicho, para cambiar la cerradura, que ya la tengo cambiada. Valía 6 euros y me la he llevado a 5. Cuando hemos ido a comprar me ha dicho, ¡Suscríbete! No hables, cierra tu boca, déjame hablar a mí, porque como te pillen acento extranjero y tal, te suelen engañar. Entonces, si una marroquita dice eso, ya sabes, cierra la boca y déjalo que yo actúe. Y me la he llevado por 50 dirhams. Me pedían 6 y 50 dirhams y mira, te vienen bastantes. 1, 2, 3, 4, 5 copias. Y es lo que me ha dicho ella. Dice, ya estás más segura aquí en esta casa. Y de ahí me he ido con ella. Dice, vamos ya a dar un paseo. Digo, venga, vamos. Digo, yo, por mí encantadísima. Y hemos salido a pasear por Mellaj. Mellaj es la medina antigua de aquí. Mellaj hay en Rabat, hay en Casablanca, hay en Tituán, hay en Tange, hay en todas las ciudades de aquí de Marruecos. Y se le llama a todas Mellaj. Y es espectacular. Me ha encantado. La verdad, no he grabado, he estado mirando porque hemos ido caminando bastante rápido. Ya que, bueno, tenemos que volver a salir a recoger a las chicas. Yo ya tenía cosas que hacer y yo estoy cansada, la verdad. Y por aquí voy a cenar. Me he hecho esta tortilla francesa con un poco de queso porque a mí la tortilla francesa sola no me defina, me gusta. Y una aceitunita y un vasito de zumo. Y nada, voy a cenar rápido. Tengo unos 10 minutos para cenar. Ponerme los zapatos que estoy en pantufla. E irme con la plufa por mi compañera. Y bueno, la verdad que es un poco tarde, pero la criatura viene desde España. Tenía el vuelo por la tarde. Y nada, ya me contaré a ella qué tal el vuelo ahora mismo, la experiencia de viajar con la frontera recién abierta. Y ya os contaré qué me cuenta ella. Y nada, por aquí sigo con mi afonía. Al final no puedo ir a la farmacia. Me tomaré un paracetamante de dormir, a ver si me calma un poquito la inflamación. Y mañana, insha'Allah, con ayuda de Dios, amanezco un poquito mejor. Nada. Mañana, insha'Allah, os grabo también el host tour, porque la verdad he pensado que de noche no se va a ver absolutamente nada. Y mañana os contaré qué tal. Yo soñaré mi casa. Hasta mañana. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y nada, como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo con más contenido y mejor. Mas alama.